Bueno, estamos de nuevo. Hola, hola a todos, a quienes nos están escuchando del otro lado, en sus casas, en el auto, desde el celu. Gracias por estar ahí, escuchándonos. Volvimos, volvimos con Lucía. Estamos aquí iniciando este ciclo de Rizoma 2021. ¿Cómo estás, Luchi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola a todos. Gracias nuevamente por escucharnos. Y bueno, esperamos que este 2021 podamos compartir nuevas experiencias, nuevos temas y sobre todo replantearnos todo aquello que nos atraviesa. Así es que, bueno, traemos muchas propuestas para charlar, para repensar. Así que, bueno, les invitamos a que nos acompañen en este nuevo ciclo. Pueden seguirnos en las redes de Radio Nacional, en Facebook, como Radio Nacional, la radio pública. Ahí tienen la información. Se van a ir subiendo los podcasts de todos los que vienen haciendo la radio. Y hoy, bueno, vamos a estar haciendo un poco un repaso de lo que estuvimos charlando para que nos conozcan las personas que no nos habían escuchado el año pasado. Y vamos a hacer un poquito un repaso breve, tal como en la escuela, cuando volvíamos en marzo y arrancábamos de nuevo a leer lo que habíamos aprendido el año pasado. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Y el año pasado estuvimos un poco leyendo y pensando de manera conjunta con ustedes del otro lado. Estuvimos charlando un poco sobre violencia institucional. Estuvimos charlando un poco sobre violencia institucional. Este fue un programa bastante interesante con nuestra compañera Luciana Mazuelos. Inclusive tomamos un libro muy interesante para tener puntas para pensar sobre la violencia institucional. Claro, de diferentes aristas. Exacto. Y en ese programa, en ese podcast, estuvimos justo hablando de una de las causas que en ese momento estábamos muy atentes todos hacia el caso de Facundo Astudillo Castro, este pibe de Buenos Aires desaparecido. Y hay una... todavía esta causa actualmente está siendo investigada. Nosotros logramos tener contacto con la familia el año pasado. Y hasta el momento tenemos esa información que la causa sigue ahí un poco cambiando sus notas de informaciones, pero sigue siendo investigada. Digamos, Facundo fue desaparecido por la policía bonaerense. Y hasta el momento en que hicimos el podcast el año pasado, estaba desaparecido, pero finalmente se encontró restos de su cuerpo. Así es que, bueno, nada, seguramente todavía está siendo investigada la causa. No hay ninguna información certera. Quizás hasta se siga demorando porque, bueno, sabemos que en estas situaciones donde la policía está involucrada muchas veces queda todo inconcluso, lamentablemente, y se sigue repitiendo, aún estando en democracia, que no debería suceder, pero siguen pasando estas situaciones. Así que, bueno, vamos a seguir atentes a cualquier información que vaya surgiendo sobre esa situación para darle visibilidad, para mostrar una realidad que no debe suceder, no debería suceder. Exacto. Y también, para continuar un poquito, estuvimos charlando sobre... Tuvimos algunos programas de lecturas porque armamos unas secciones muy interesantes que no tienen nombre muy fijo todavía, pero es una sección de lecturas. Así que, si quieren, pueden mandarnos los nombres que se les ocurre para una sección de comidas veganas. Bueno, y respecto a eso también, un tema que tomamos el año pasado fue sobre antiespecismo y feminismo. Feminismo antiespecista. Exacto. Sí, en realidad. Fue creo que el último, uno de los últimos temas. Sí, último, penúltimo programa hicimos de antiespecismo. Y bueno, también tenemos otra sección que es la sección de lecturas porque ñoñas nos gusta leer mucho, así que estamos ahí siempre investigando y leyendo cositas que nos gustan. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Flor Lingera que se llama Vas a caer. Vas a caer. Voy a seguir encabeando y empiezan a cober Voy a llevar de la mente, nunca lo vas a saber No pienso perderme la vida con jugándole Pero si te veo lo empiezo a dudar y no sé No sé, no sé qué hacer Si cuando la rosa es la ida de tu boca no sé No sé qué hacer, no sé Yo sé que no vas a caer Porque tenés miedo de no poder volver Yo sé que no vas a caer Ya sabes que si me ves no vas a querer volver Yo sé que no vas a caer Desde el mar que vuelves a hacer vos que estás conmigo Y es que somos dos pero somos los grimos Si cuando me toca el aire que sale de tu boca nada más me importa Y cuando me toca el aire que sale de tu boca nada más me importa Yo sé que no vas a caer Yo sé que no vas a caer Yo sé que tenés miedo de no poder volver Yo sé que no vas a caer Ya sabes que si me ves no vas a querer volver Yo sé que no vas a caer Es que te di miedo de no poder volver Yo sé que no vas a caer Pásalo, que si me ves No vas a querer volver Bueno, y ahí escuchamos a Flor Ringera Con el tema Vas a caer Que está bastante bueno Y ahora sí nos vamos derecho a presentar La tan ansiada sección Que nos encanta Sobre lecturas Y hoy nos vamos a meter en un texto Muy lindo, maravilloso De Pedro Lemebel Una marica chilena El texto que van a escuchar Es un fragmento de su libro Loco afán, crónicas de un sidario Bueno, iniciamos este texto Vamos a compartir con ustedes Este texto del libro Loco afán, crónicas de un sidario Y el texto que vamos a leer Se llama Su ronca, risa loca El dulce engaño del transvestismo prostibular Como un milagro de medianoche El transvestismo callejero Es un brillo con che perla Que relumbra el saguán del prostíbulo urbano Apenas un puñete... Como un milagro de medianoche El travestismo callejero Es un brillo con che perla Que relumbra en el saguán del prostíbulo urbano Apenas un pestañazo Un guiño colifrunzi Un desnudo de siliconas al aire Al rojo vivo de los semáforos Que sangran la esquina Donde se taconea el laburo Filudo del alma ramera A toda lluvia Tiritonas de frío Calentando la espera Con un cigarro barato La noche milonga Del travesti Es un visaje rápido Un guiño fortuito Que confunde Que a simple vista Convence al transeúnte que pasa Que se queda boquiabierto Adherido al tornasol Del escote que patina La sobrevivencia del engaño sexual Pero la atracción De esta mascarada ambulante Nunca es tan inocente Porque la mayoría de los hombres Seducidos por este juego Siempre saben Siempre sospechan Que esa bomba plateada Nunca es tan mujer Algo en ese montaje exagerado Excede el molde Algo la desborda Con su ronca risa loca Sobrepasa al femenino Con su metro ochenta Mastacoaltos La sobreactúa Con su boquita de corazón Pidiendo un pucho Desde la sombra El futuro cliente Conoce el teatro japonés De ese maquillaje enyesado El futuro cliente Conoce el teatro japonés De ese maquillaje enyesado Pero igual se deja succionar Por su propio engaño Igual engancha su deseo De las alas de nylon De esas mariposas Patipeladas Que circundan las rotondas Esas pájaras garzas De larguísimas piernas Que van más allá De la coco chanel Y su minifalda rescatada El futuro amante Embelesado Prefiere no pensar Que bajo ese trapo Que bajo ese trapo Hay una sorpresa Una cirugía artesanal De la marre Donde la transexualidad Es otra ley de tránsito Que desvía el rutinario destino Del marido camino al hogar El oficinista Estresado En el autito a crédito Que no quiere llegar a su casa A ver cuánto vale el show Que odia volver temprano Y tener que escuchar La secuencia de quejas Gastos y pesares Que le tiene su mujer En bandeja doméstica Por eso Detiene el auto Para echar arriba Ese fantasma de glamour A la deriva Ese insecto pegado Al espejo retrovisor Que de un salto Se acomoda En la felpa del asiento Y luego De regateos comerciales Por acrobacias Y piruetas extravagantes Llegan a un acuerdo Y sellan el trato Abaratando el costo Al trasladar el motel Al asiento reclinable Del Toyota Después El travesti regresa A su vereda tropical Contando el dinero ganado Con su terapia fugaz Los escasos billetes Sustraídos Al presupuesto De la familia chilena Que aún no le alcanzan Para pagar el arriendo Menos para comprarse Esos zapatos De cenicienta Que vio en el centro Tampoco para mantener A su mamá Y los hermanos chicos Que salen más caros Que hobby De Claudia Schiffer Su pobre mamita La única Que la comprende Que le arregla la peluca Y le echa condones A la cartera Diciéndole que se cuide Que los hombres Son malos Que nunca se suba A un auto Con más de uno Que les tome La patente Por si acaso Por si la dejan desnuda Y toda quemada Con cigarros Como le pasó a la Wendy La semana pasada Que no duerme Pensando Rezándole a la Virgen Para que la acompañe En los peligros De la noche Pero ella Le contesta Que su trabajo Es así Nunca se sabe Si mañana En algún rincón De Santiago Su aleteo Transhumante Va a ir a terminar En un charco Nunca se sabe Si una bala Perdida O un estampido Policial Le va a cortar El resuello De cigüeña Moribunda Acaso Esta misma Madrugada De viernes Acaso Esta misma Madrugada De viernes Cuando hay Tanta clientela Cuando los niños Del barrio Se entretienen Tirándoles botellas Desde los autos En marcha Cuando se le quebró El taco Corriendo Tras El lada Amarillo Y le ganó La suci Más joven Más atinada Puede ser Esta La última vez Que vea La ciudad Emerger Entre los algodones Rosados Del alba Así Tan sola Tan entumida Tan gorriona Preñada De sueños Expuesta A la moral Del día Que se asoma Tajeando Su dulce Engaño laboral Bueno La verdad Muy lindo Me encantó Me regusta Este texto Les invitamos a leerlo Pueden encontrar El libro De El MBL En internet Descargarlo Lo podemos compartir Si nos pueden escribir Y lo compartimos No hay ningún problema La verdad Que tiene unas lecturas Preciosas Y justo este libro También Es muy interesante Y también pensar A Lemebel Como Como una Artista Activista Performer Podemos pensar También Bueno Lemebel Ya falleció Sí Fue escritora Cronista Artista Y fue una Una performer Muy reconocida En Chile Pensar en su obra También Es pensar En cuestiones Que hablen Sobre la marginalidad En Chile No recuerdo En este momento Un texto Pero podríamos Buscarlo Y recordarlo En el próximo programa Un texto Muy bonito Que habla Sobre algo Del Sanjón De La Guada Como para que Lo puedan anotar Y buscar Tal vez El Sanjón De La Guada Que es Donde Lemebel Nace En donde se cría Que se cría Con su abuela Podrían buscarlo En internet Y ver si lo encuentran Para leerlo Bueno Si no Esto lo podemos Compartir El próximo Programa Pero bueno Esto es Habla un poco Sobre la marginalidad En Chile Esto es En el 70 Es una persona Que fue referente De la literatura Homosexual Y contestataria En Chile Conocido En el mundo Y Tiene Parte de su trabajo Se caracteriza Como Por el uso De la provocación Y el resentimiento Como herramientas De Denuncia Política Y social Claro Porque Habla No solo De la marginalidad Sino de las problemáticas Que atraviesan A las travestis Claro Que ahí Hay como El nombramiento Trans Ahí entra Como en duda Porque esto La idea De lo trans Se plantea Mucho más En la actualidad Que las travestis Eran nombradas Así Inclusive Hay una disputa En Chile De cómo se nombran Las travestis En relación Digamos Al pronunciamiento Trans Acá Que es bastante De Bueno Tal vez no me corresponde Hablarlo Pero sí Es un lavaje Ahí Como de Progresismo Pensar en lo trans Y no Normalar a las travestis Pero eso Lo podemos discutir En otro programa Y que vengan a hablar En primera persona Las personas trans ¿No? Y escribió En distintos puntos En distintos Diarios Revistas Este Uno muy reconocido De Chile Es el de Clinic Que es De humor Pero bien Un humor Bastante Controversial Y Bueno Eso Busquen a Pedro Lemebel Es muy interesante Un texto Muy reconocido Que también Lo podemos volver a leer En otro momento Que Nosotros Lo pronunciamos En la introducción De Rizoma Que es Su manifiesto Que hablo por mi diferencia También lo tenemos Lo podemos compartir En la próxima Ustedes Hagan comentarios Contennos Al Número de la radio Que a continuación Se los voy a pasar ¿Qué les parece? ¿Qué tienen ganas de escuchar? Y bueno Obviamente también Que nos propongan Algunas otras lecturas Estamos aquí Para compartir Y para Para poner en discusión Temas Así es que Nos viene Muy bien Que nos sugieran Algunas temáticas Algunas cuestiones Bueno Cualquier mensaje Que nos quieran compartir Contarnos ¿Qué les parece el programa? Si les parece una estupidez Ah O si les parece O les parece muy interesante Cuéntenos Críticas Todo lo hermoso Y lo Y lo no tan hermoso Y lo no tan hermoso Que escuchen en nuestro programa Pueden mandarnos Al 264 6 22 05 86 Ese es el número De la radio Pueden escribirnos Llamar Mandar mensajitos Cuéntenos Pueden Pueden No sé cómo hacer para vivir con tanto Siento escalofríos desde que me levanto Lo que me avista Se parece un río Quiero que tu cuerpo le invente un límite al mío Déjame la mano estampada en la nalga Un rique que se sienta Que la vida valga Mórdeme la boca Mórdeme la boca Agarra, con que a veces rasguñas, más de un mes quiere estar en mi lugar. Agarra, con que a veces rasguñas, más de un mes quiere estar en mi lugar. Y bueno, vamos a seguir un poquito profundizando en esto que veníamos hablando del pasado. Subimos que otro programa que estuvimos haciendo el año pasado fue sobre aborto. Estábamos en un año histórico por la despenalización del aborto. El 30 de diciembre fue el día especial para cerrar el 2020 con pandemia y todo. Algo bueno, algo positivo el 2020. Podemos pensar, ahí podemos entrar en una discusión con esto de qué pensamos con esto de la legalización. Tenemos muchas discusiones ahí, tiranteses, con esto de la legalización. ¿Qué provoca la legalización? ¿Qué beneficios tiene esto de que accedamos a un nuevo derecho? Pero, ¿qué pasa después de la legalización? Claro, es decir, si la legalización es todo, o qué sucede aún existiendo en un contexto como el de nuestro país, la legalización, la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que, y es lo que me parece que está sucediendo, porque ya hemos estado escuchando algunas críticas, algunos posicionamientos de la red de profesionales por el derecho a decidir, que no se está cumpliendo en San Juan, no se está asegurando este derecho. Ya hubo un caso, hace unos meses, cuando, digamos, a poquitos días de iniciado, el 2021, que ya la ley entra en vigencia, de que renuncia la directora del hospital Marcial Quiroga, Inés Garcés, porque justamente estaba en contra de la, digamos, de realizar esta práctica. Bueno, en realidad estaba en contra del aborto. Entonces, al dirigir un hospital, o al estar al frente de un hospital, es como contradictorio, porque, bueno, la institución pública debe asegurar este derecho a la persona gestante, que, digamos, que lo solicite. A mí ella, me parece que este punto, me pareció que ella fue bastante, no sé si la palabra es honesta, pero me pareció bastante clara en decir, bueno, yo dirijo un hospital, no estoy dispuesta a garantizar un derecho por mis convicciones políticas, personales, y bla, bla, bla. Sí, expuso, en realidad, claro, por cuestiones personales su renuncia, pero era tiempo. A mí me pareció bastante claro que ella le haya dicho y se haya retirado. Peor me hubiese parecido que se mantenga en el cargo, sosteniendo eso, y que no se garantice un derecho. Eso me pareció bastante claro. Tras 15 años de lucha en las calles, se legalizó el aborto bajo la ley 27.610. También pueden buscarla en internet y encontrar más información. Esta ley lo que garantiza era el aborto, o sea, lo que garantiza hoy en la actualidad esta ley, es el aborto inducido, ilegal y gratuito para personas con capacidad de gestar, o sea, esto serían mujeres y varones trans u otras nominaciones. Claro, en realidad personas con capacidad de gestar. Exacto. Esta ley tenía esta discusión, digamos que el aborto ya era legal en situaciones por aborto terapéutico o en caso de violación. Bueno, ahora se suma que hasta la semana 14, incluida, las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acceder a un aborto libre y gratuito. Y después... Se lo pueden solicitar en instituciones públicas. ¿Y privadas? ¿Estamos claras con eso? Y después de cuatro meses de su legalización, queremos saber qué pasa hoy con la IBE en nuestra provincia. Así es que escucharemos el relato de una integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Las integrantes y los integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de San Juan estamos sumamente preocupados porque el aborto seguro en el ámbito de la salud en San Juan está en riesgo toda vez que no se garantizan los aspectos de oportunidad e igualdad. Necesitamos que haya una presencia clara, formal y rectora del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan para que se establezcan con claridad los flujogramas en los distintos niveles de atención de la salud para que se pueda trabajar en red de atención y para que se pueda acceder oportuna de manera igualitaria y de manera eficiente a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los niveles de gestión de la salud desde los centros de atención primaria de la salud hasta los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Toda la población tiene derecho a solicitar una intervención voluntaria del embarazo en cualquier institución del sistema de salud público o privado de San Juan y debe ser atendida inmediatamente su solicitud dándosele respuesta inmediata o derivándose inmediatamente al profesional correspondiente o a otra institución. Pedimos entonces que el Ministerio sea rector de esto, que ponga claridad, que lo comunique formalmente y lo informe formalmente y establezca con claridad los flujogramas de atención para que el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención se articulen de manera de red, de ida y vuelta, de referencia y contrarreferencia para que verdaderamente el aborto sea seguro, legal y gratuito en San Juan. Y por último solicitamos también al Ministerio de Salud de la provincia que asegure y garantice el cumplimiento de los principios rectores de la atención de la salud como son el respeto de la privacidad, la intimidad, la confidencialidad, el secreto profesional, la asistencia, la información adecuada, oportuna y actualizada y la interconsulta médica. Y continuamos, le agradecemos a la compañera por estar comentándonos la situación aquí en San Juan y también las amigas de las Hilarias que siempre nos están acompañando el año pasado también estuvieron con nosotras en el programa. Nos preguntamos, bueno, en esto de que pasan cuatro meses de una legalización, ¿qué pasa? ¿se entra en vigencia en enero? ¿Qué pasa después de la legalización? Que es esta pregunta que nos queda aquí porque, bueno, algunas seremos muy jóvenes para saber qué pasa después de algo que se legaliza, ¿no? En este caso, tan controversial como el aborto, ¿no? Entonces, les preguntamos a las amigas y compañeras que están activando en distintas organizaciones feministas, LGBTQ y más, que hablan y participan del debate y de la discusión del aborto y qué pasa después de, y cómo se continúa después de la legalización del aborto. ¿Qué pasa hoy? Y para eso las escucharemos a las amigas. Algunas de las cuestiones que nos preguntábamos eran, bueno, ¿qué pasa con la despenalización social? Que durante mucho tiempo estuvimos como cuestionando esto de la despenalización social. ¿Es más tardío esto que una legalización? Sí, sí, seguramente es un proceso. Es un proceso, me parece, un cambio general. No sé si generacional, pero es un cambio de pensamiento que tiene que cambiar. Digamos, yo creo que va a ser muy lento. Todavía hay un tema muy controversial que genera mucho rechazo, lamentablemente, estigmatiza mucho. Así que, bueno, nada. Ahí estaremos activando y siguiendo con el debate y siguiendo visibilizando. Y no vamos a ceder. ¡Gracias! 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 RISOMA Bueno, y estamos de vuelta y bueno, la verdad es que volvimos con bastante hambre como siempre con ganas de compartir también y presentar esta sección que nos encanta porque es de comidita, comidita vegan Me encanta, aparte el año pasado cuando hicimos el, claro, que digamos que fue el último programa sobre antiespecismo, estuvimos presentando ese mismo día la sección de comidas pero comiditas vegan y hemos traído un fanzine muy hermoso que se llama Guía práctica de autogestión, recetas de cocina, higiene personal y limpieza del hogar Muy interesante, tiene muchas recetas para que hagamos desde la casa, ¿no? Sin ingredientes de origen animal y sin productos refinados Así que vamos a ir buscando la receta, espérenme un segundo Bueno, la idea también con implementar esta sección de recetas vegan es desmitificar que el veganismo es algo caro, que es algo imposible de alcanzar para nada, para mostrar que con poco, que con quizás lo mismo que gastás o que invertís en una comida que tenga ingredientes de origen animal puedes hacerlo, incluso hasta es mucho más económico en algunos casos hacerlo sin necesidad de utilizar ingredientes que provengan de los animales Así que nada, queremos eso, mostrar que con poquitas cosas que con cosas que se pueden encontrar fácilmente en el supermercado, en el kiosco, en el almacén pueden hacer comidas riquísimas y no les va a faltar ninguna proteína ni nada de eso porque siempre están todos preocupados por la proteína Están preocupados por la proteína y por la B12 que no consumimos Bueno, hoy vamos, hay muchas recetas en este fanzine pero bueno, hoy vamos a compartir un queso untable de girasol sin tac Es muy rico, además de sin tac, o sea, es para también Personas que no consuman Sí, 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 las personas celíacas Claro, celíacas, celíacas o que decían no consumir tac, políticamente Bueno, y los ingredientes son muy poquitos y es muy simple, solo que se necesitan de algunos tiempos nada más Bueno, necesitamos, ¿tienen lápiz y papel a mano? Bueno, si no, corran, corran, corran en el celu, en la nota, en las anotaciones o mándenle la receta a las amigas en WhatsApp Bueno, van a necesitar un cuarto, igual esta vez es bastante cantidad, ¿o no? Sí, sí, es mucho A ver, contame Un cuarto de semillas de girasol que se pueden activar con agua o con leche vegetal Esto de activar, ¿cómo activo? ¿Me contás cómo activo las semillas? Activarlo es dejarla reposar quizás un día en agua Y si no tuve tiempo del día anterior y recordar Che, quiero comer mañana No, es que en realidad, sí En realidad las semillas de girasol son bastante duras Por eso es recomendable dejarla reposar cierto tiempo en agua o en alguna leche vegetal que tengamos a mano o que nos guste Para nada, para que sea más fácil deshacerlas, digamos A la hora de procesarlas y qué sé yo Ahí se nota esa diferencia Perfecto, entonces dijimos Un cuarto de semillas de girasol 30 gramos de cebolla deshidratada Puede ser en escamas o un pedacito de cebolla de verdeo que tengas Sí, igual no es tan necesario No es tan necesario Pero esta receta la vamos a convertir así Ustedes pueden ir variando, la cocina es así Un pedacito, un poquito de cebolla Una pizca de sal, una cucharadita de mostaza Cuatro cucharaditas de levadura de cerveza Y una cucharadita de jugo de limón Y un poquito de aceite Esto es Ustedes me dicen, si quieren, les volvemos a pasar la receta después Sí, a ver, yo puedo acotar una cuestión Esta es tu receta, dale Que por ahí la levadura de cerveza lo que le aporta es quizás un poco de sabor a queso Por así decirlo, a queso de leche Que se consume normalmente de origen animal Pero creo que tampoco es tan necesario Te digo, porque yo lo he hecho y es riquísimo Y no le pongo casi O sea, levadura por ejemplo no le pongo Pero bueno, está rica Es rico este queso así, digamos Siguiendo estos ingredientes queda muy bien Mira, hay otra variante Pero yo no la iba a nombrar inclusive Pero he leído acá una cosa bien interesante Que dice que le podés poner Si no, lo que tengas ahí en la casa Un poquito de cúrcuma O una cucharadita de curry De pimentón ahumado Y siempre tiene que llevar un poquito de aceite Y un poquito de limón Porque realza el sabor la acidez del limón Bien, ¿qué vamos a hacer? Lavar bien y poner en remojo Al menos, ponele que no pudiste hacerlo la noche anterior Dos horas las semillas de girasol Ahí activás la semilla ¿Y qué va a hacer? Lograr un poquito más liviana la semilla al mixear ¡Joya! ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, hidratamos la cebolla Si es que le vamos a poner esta cebolla en escama Que compramos en la Herbo Y si no, no le pones esta cebolla Y dice procesar Bien, y de ahí no va a ser necesario mucho más Porque tenés que procesar Mezclar todo eso Meterlo tal vez un poquito a la heladera Y queda increíble, increíble Y podés comerlo con tostaditas de pan Con... En una pasta Con galletas Y si no, a cucharadas Porque las gorditas comemos así Muy rico Bueno, espero que lo disfruten Y cuéntenos si las hicieron, porfa Y ya vamos a seguir subiendo recetas Bueno, la verdad que me encantó la receta La recomiendo Porque la he probado Y es algo que me gusta mucho Lo pueden hacer con otras semillas también Lo pueden hacer con algunas legumbres Algo muy simple Que me gustaría... Bueno, ya en... Si bien vamos a ir cada jueves Tratando una receta nueva A nuestra sección Pero bueno Está bueno esto también de... Como mencionábamos antes De desmitificar Que la comida vegana es algo caro Por ejemplo Se puede hacer un quesito O una pastita con arvejas Y es muy económico Y bueno, nada Necesitas limón, un poquito de agua Sal y aceite Y te queda una pasta deliciosa Súper, me encanta La pastita de arvejas Bueno Siempre que no tenemos algo dulce Podemos hacer pastitas muy rápido Y comemos algo saladito Bueno, a ver ¿Qué tema estaba sonando recién? ¡Ay! Cierto Les quiero contar esto Me había olvidado Paren En la sección En el inicio de la sección Habíamos estado Escuchando un tema ¿No? Bueno ¿Hasta ahí estamos claros? No, fue un poco caótico Todo este momento No, sí, sí Me encanta Bueno Estuvimos escuchando un tema Que les quiero contar Un datito de color Porque mientras Porque mirá ¿Qué es? Porque es tan difícil Musicalizar para mí Que yo lo que hice fue Googlear ¿No? Como ¿Qué escucho? ¿Qué? ¿Con qué musicalizo Una Un programa Algo vegano ¿No? Ah, sí Entonces yo dije Chao Empecé a buscar Y encontré En un blog Eh Vaya a saber cuál No es muy Muy relevante Esa información Decía entonces Algo así como Eh Que Cinco o siete temas De Donde Para musicalizar Comidas o cuestiones veganas ¿No? Listo Y salía A este tema Que estuvieron escuchando Que se llama Tomorrow Exacto Gracias De Morrissey ¿De quién? Perdón Morrissey Ok, gracias Bueno, estuvimos escuchando Este tema Y en el En cada tema Especificaba De qué trataba ¿No? Y qué trataba Este tema Y demás Y en el blog decía Algo así como que Es Este Artista Morrissey Es Un artista Muy controversial Dicen que es Uno de los artistas Es una persona grande Tiene 65 años Creo Esta información Era un tanto vieja Entonces decía Algo así como Che, perdón Si esto sonó Muy viejo de antes Porque dije que la canción Era vieja Perdón Critiquenme todo lo que quieran No, pero es un artista De renombre Digamos Tiene una carrera musical Muy larga Perdón Bueno, seguimos Entonces Vamos al punto Decía que Bueno, es muy controversial Morrissey Pero es un artista Muy reconocido Como un artista vegano ¿No? Que se nombraba ¿No? Es excéntrico Radical Y provocador Y su carrera musical Está ligada A sus convicciones éticas Y lucha día a día Por hacer de este planeta Un mundo mejor Para todos Los animales Sí, eso también Escuché yo O sea, he leído lo mismo Que Digamos Como que Expresa fuertemente Su rechazo A La utilización La experimentación Y digamos Cualquier práctica O violencia Que se ejerza Sobre Los animales Mira, y mira lo que decía Dice Es un artista Sin pelos En la lengua Y esa es Un autor De frases muy controversiales Que decía algo así como Y polémicas ¿No? Y contaba que En un festival En Coachella Yo no conozco mucho esto Me dijeron que era un festival Súper reconocido De música ¿Es así? Sí ¿O no? Ok, bueno Y él daba un concierto Y le llegó Olor a carne A carne De alguna cocina cercana Que estaba ahí En el concierto ¿No? En el recital Y demás Entonces le sintió Olor a carne Y ahí mismo En vivo Dijo Puedo sentir Olor a carne Quemada Y espero Por Dios Que sea humana A mí me pareció Un cantador Me pareció Un cantador En ese momento Seguramente Para toda la gente Que estaba ahí presente Pero yo le doy Un ok Claro Sí, sí Me encantó A mí me pareció Muy controversial Por eso elegí De esas siete canciones Lo elegí Pero bueno Así que Está bueno Esto también Igual sonaba muy bien Sí Sonaba muy bien Muy bien Está bueno esto Porque hay Varias artistas Que son Activistas Veganes Y hacen Bastante Bastante Tema Bastantes temas Así que hablan De estas cuestiones O que ponen En discusión Estas cuestiones Visibilizar Por ejemplo La explotación animal De hecho Hace muy poquito Se ha estrenado Un corto Que se llama Salven a Ralph Que habla Sobre la experimentación De marcas Cosméticas En conejos Entonces Digamos Es una animación Donde sale un conejo Y te dice Bueno Estoy No la cuentes Ay bueno Después No la cuentes La compartimos ¿Cómo se llama? Salven a Ralph Ok Y lo puedo encontrar En Google Sí Sí, sí, sí Ha salido esta semana Así que Nada Búsquenla Porque está buenísima Y te hace Tomar conciencia Sobre esto La explotación animal La experimentación En animales Que incluso A ver Amamos los perros Pero Nada En perros también Experimentan Marcas de cigarrillos Por ejemplo Entonces Conocer estas realidades También nos hace críticos De Bueno ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos financiando Con lo que estamos comprando? Para Comprar otras cosas Que quizás No explotan Otros seres sintientes Sí Si no Decidir Y ser conscientes De que tu consumo Tiene tales cosas Por detrás ¿No? Sí, por supuesto Bueno Vamos a seguir Escuchando el tema Ya que está Bueno Esperemos que lo disfruten ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Espero que se hayan divertido. Gracias por ver el video. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por estar escuchándonos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me engañas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.